Sobornó con un par de piedras preciosas a la vesícula, abornó de una caminera paraguaya y marchó a un exilio dorado en un faquir, injertado en el cuerpo de un faquir, cuya única dieta era yogur de cabra, semilla de zapallo, estaba repantigado, unos armadones de bollejas, unas neuronas jóvenes que lo masajeaban, a mi no me agarran mas, no vuelvo ese cuerpo minado por los excesos, tuve que metabolizar sustancias que ninguna de ustedes se imaginará jamás, quise evitar un derramamiento de sangre, no lo lograste, pero no era momento para el sentimentalismo, que es lo que había pasado, el estómago estaba acorralado por sus propias contradicciones, la ingesta del locro reciente, combinada con el locro el día anterior, produjeron una reacción de tipo Big Bang, instalando nueva vida en el universo estomacano, entonces como una versión gastronómica de los muertos vivos, con todas las partes constitutivas del locro, estaban resucitando y se venían en el interior del estómago, caballos, vacas, chanchos, mulos de cordero que se ataban iguanas, espigas de trigo que se movían resecas al compadre un viento gaseoso, legumbres en lata que rodaban por el piso del estómago, y en el piso del estómago se empezó a formar un río, venta de salsa picante y espuma del locro, que empezó a ganar caudal, y empezaron a bajar unas lanchas colectivas enormes, llenas de indios tobas adentro, que descendían de una orilla y en la otra del río, y armaban sus tonterías, y su propia rincuada de danza del fuego de un lado y del otro, ¡pum, pum! Empezó todo a ganar temperatura, la temperatura formó una nube de gas, que buscaba la salida derritiendo todo a su paso, la glotis, la epignotis, la ringe, faringe, el esternón se derritió, las costillas saltaron hacia adelante, aminta, la paladar, la lengua se me deshizo, estalló de la frontera de los dientes, y delante mío salió una nube espiradada, gaseosa, llena de rejusilos, y dentro de esa nube iba saliendo, de segmento a segmento, una lombriz solitaria, que se transformó en una crisálida, donde emergió una cabeza, con dos ojos penetrantes, que me miraban, el genio del locro.